El particular parecido que halló Luciana Salazar en una foto de su hija Matilda. Luciana Salazar quiso bromear al compartir una foto de Matilda. La modelo la comparó con Yoni Ayon, un polémico conductor que ha sido denunciado en varias oportunidades por violencia de género. Matilda Salazar es la dulce y tierna hija de Luciana Salazar. La modelo y conductora decidió que su hija llegaría a gracias al alquiler de un vientre subrogado. En los Estados Unidos el procedimiento es legal. De este modo, Matilda llegó al mundo y pasó a ser parte de una familia monoparental, tal como sucedió con Mirko y Alejandro Marli Vieve o Dionisio y Flavio Mendoza. Luciana Salazar suele compartir fotos y vídeos de su hija, pero en esta oportunidad descubrió un extraño parecido y decidió compartirlo con sus seguidores de Instagram. La foto que muestra a la niña fue acompañada con el texto que aseguraba que Matilda era una «mini Yoni Ayon». Carcajada el verdadero nombre de Yoni Ayon es Antonio Juan Sánchez. Ayon, tuvo varios problemas por mantener relaciones paralelas con alguna de sus bailarinas. El conductor recibió denuncias por violencia de género a causa de agresiones verbales e incluso una expareja consideró que ejercía acoso psicológico y privación ilegítima de la libertad. Las causas nunca avanzaron pero demostraron que el conductor tenía un patrón de acción muy similar con sus parejas. En 2014, Carmen Barbieri se peleó con el comediante y llegó a decir que le tenía miedo. El comentario de Luli Salazar sirvió para que muchos de sus seguidores de Instagram resaltaran la belleza y la dulzura de Matilda. Otros usuarios, sin embargo, se animaron a encontrarle otro parecido. «Lú esa nena es tan parecida a Redrado». «Más igual imposible. Muy bella cara sonriente», escribió un usuario. Otro afirmó que la beba es una «mini Redrado sonrisa y abrazo». Luciana eligió no responder. Cuando se dio a conocer que la modelo tendría un bebé se había rumoreado que el aportante de los espermatozoides sería el economista Martín Redrado. Salazar lo negó en cada oportunidad que tuvo para hacerlo.